Recibe que no sepa la que te quede, te amo mi manita Yo no voy a pasar por una de los mejores días en el sol y abrázame Sería porque el mar que no me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa, no me importa No가�amos, perdaldemos un nado, siempre atrapa que vinimos a gozar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué gozar? Da vida suma y sin nada más, entonces ya, todo va a pasar Da vida suma y sin nada más, ¿por qué sufrir? ¿Por qué gozar? La vida es una y el sol de la canción La vida es una y el sol de la canción La vida es una y el sol de la canción ¡Chacemos ya la jornada! ¡Qué te da con la canción! ¡Has un momento en una esa aúdica! ¡Chacemos ya la canción! ¡Vamos a pasar! ¡Has ido ya la canción! ¡Es una cosa que quiero ver! ¡Oreo, oreo! ¡Báiname,áiname! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!